Hola y bienvenidos a su canal Mundo Planta Leal. Bueno, este videíto en esta ocasión es dedicado a enseñarles cómo van mis chiles manzanos después de haber germinado. ¿Qué tal van? Pues bueno, ¿qué vamos a hacer más adelante? Y aquí los tenemos. Como pueden ver ya se percibe el tamaño. Bien, ya va bastante bien. Ya sus hojas se están definiendo, está dejando la fase de plántula. Todavía le falta para dejarla, pero ahí va. Ahí van bastante bien. Como por ejemplo las de acá igual van bastante bien. Van con un color muy bonito. Pues van creciendo bien. Bien, aquí tenemos otras tantas. Pues sí, son bastantes. Son bastantes. La idea es producir chile manzano, amarillo y rojo. Por eso el número de chile manzano y estoy pensando en germinar más chile manzano. Y bueno, pues espero estas ya pronto en unos 15 días más, trasplantarlas. Puedo hacerlo, pero... Hola. No, Jamie. Jamie, no. No, Jay. No. Ok, tengan cuidado con las mascotas porque puede pasar eso. Les vale. Bueno, este... Quiero trasplantarlas, pero más grandecitas para que no se mueran, no resientan el trasplante. Y puedan resistirlo bien, desarrollarse bastante bien. Como por ejemplo aquí atrás tengo otra. Vean. Va bastante, bastante bien. Ya me está pidiendo trasplante. No sé si se alcance a ver, pero ahí se ven las raíces. Entonces ya quiero trasplantarla a una maceta más grande. Para que se desarrolle bastante, bastante bien. Por ejemplo, aquí tengo otras chile manzano. También están en recipientes pequeños. Insisto yo en lo de reciclar. Hay que utilizar lo que ya no se le ve uso. Hay que darle uso. Y bueno, aquí me están sirviendo bastante bien. Aquí tengo otras. Y bueno, desconozco si son rojo o amarillo. Ya lo veré en su momento dado cuando floren y den el fruto. Pero bueno, ya haré otro videíto haciendo el trasplante de chile manzano para que vean cómo lo hacemos. Y vean que la idea es no estresarlas, no lastimarlas. Hacerlo lo más sencillo posible. Hacerlo lo más sencillo posible.